Que sujetos vestidos de payaso con artefactos bélicos y con cerveza en manos se andan paseando en camineta por todo Tamaulipas sin que ninguna autoridad los detenga. Y esto es en resumen lo que se vive en Tamaulipas donde la gente vive atemorizada por estos sujetos y por eso la gente no sale de sus casas. Y por lo tanto, Morena plantea desaparecer el gobierno de Tamaulipas y de Guanajuato para garantizar la seguridad de la gente. Y por eso también enviaron a la Guardia Nacional para quitarle el poder de la seguridad al gobernador que anda ordenando ejecuciones extrajudiciales. Pero que creen, el PAN no se piensa dejar y pedirá desaparición de gobierno en Veracruz donde gobierna Morena. Así que, todos los temas aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a abordar un caso bastante siniestro, bastante terrorífico, que tiene que ver con estos hombres de máscara de payaso que acabamos de ver hace unos instantes. Dado que se pasean como Pedro por su casa por toda Tamaulipas, por enfrente de las autoridades y nadie los detiene. Pero esto es solamente una muestra de lo que está ocurriendo, de lo que está viviendo la gente de Tamaulipas que está asustada, que está en sus casas, no pueden salir. Y cuando salen, se enfrentan con todo tipo de inseguridad. Entonces, vamos a ver este tema porque tal parece que Morena está tomando cartas en el asunto para desaparecer los poderes en Tamaulipas. Es decir, que ni el gobernador, ni el Congreso, ni el Poder Judicial existan ya en Tamaulipas para que se tome el control de esta entidad y por primera vez se ponga orden. Ya llegó la Guardia Nacional, que era lo que quería el gobernador asesino, que tiene acusaciones muy fuertes de estar ordenando asesinatos, de estar ordenando ejecuciones extrajudiciales. Bueno, vamos a ver todo este tema, pero sobre todo el PAN en respuesta busca desaparecer también los poderes en Veracruz, donde gobierna Morena. Entonces, todo esto se está volviendo una situación bastante complicada, que definitivamente nos pone a pensar qué va a hacer de nuestro país si no se acaba pronto con esta inseguridad, con este, pues, desparpajo, este descaro de los delincuentes que ya no tienen ningún empacho en salir en este tipo de videos con sus artefactos bélicos, con cervezas en mano y asustando a la población. Así que vamos a entrar en materia. Aquí vemos la nota principal. Hombres con máscara de payaso y artefactos bélicos se pasean en Tamaulipas. Ninguna autoridad los detiene. Bueno, aquí ya ustedes vieron parte de este, de estos tipos, que parece ser que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel más complicado, el más sanguinario del momento. Y que parece ser que está teniendo una expansión bastante grande por todo el país, quitándole algunos, así, algunas zonas, algunas plazas al cártel de Sinaloa que liderara Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, tal parece que también traen chalecos, antibalas, estos sujetos. Y bueno, les digo, como aquí mismo dice, ningún autoridad los detiene. Traen la música todo lo que da. Se les ve a leguas que no son personas de fiar, que no son cualquier tipo de bromista. Y aparte, con semejantes herramientas letales, pues era más de que más de alguna patrulla ya los hubiera detenido. Pero les tienen miedo. Y no solamente les tienen miedo, más bien están coludidas, porque resulta ser que hay, imagínense ustedes los que están, digamos, responsables, responsables de estar salvaguardando la seguridad de los tamaulipecos, están cayendo en diferentes acusaciones que ya los ha llevado a la detención, por ejemplo, de siete policías estatales que están vinculados a la ejecución extrajudicial allá en ese estado. Entonces, los encargados de velar por la seguridad están involucrados en matar gente, en asesinar personas inocentes, y así como carambas van a esperar que se haga algo en Tamaulipas. De hecho, el juez de control, como dice aquí, ya giró órdenes de aprehensión en contra de siete policías por la presunta ejecución extrajudicial de las ocho personas que se reportaron el 5 de septiembre y que aquí abordamos el tema donde estábamos diciendo que el gobernador de Tamaulipas era el que estaba ordenando esas ejecuciones para presionar al gobierno federal de enviar la Guardia Nacional. Desconozco o no tengo idea de por qué querría él a la Guardia Nacional y en cambio mata a la gente. Pero bueno, el caso es de que ya la Guardia Nacional llegó a Tamaulipas pero dudo que se ponga completamente al mando o a la disposición del gobernador Cabeza de Vaca y más bien están ahí para quitarle el control de la seguridad porque vemos que los policías de allá no hacen absolutamente nada contra los delincuentes. Entonces, están allá para estar reportándole día con día los movimientos del gobernador al presidente de México y que de esta manera puedan estar también enterados de cualquier situación sospechosa que pueda ordenar el gobernador de Tamaulipas, que por cierto es del PAN y por eso mismo ya plantean la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas debido a que pues esto es un problema que no se le ve solución. Dice, Morena va por la declaratoria de desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas al enlistar para la sesión de este martes en el Senado la solicitud con el argumento de que los gobiernos de Diego Sinué y Francisco Cabeza de Vaca no pueden con la delincuencia en los estados. Ya los estamos viendo, ya los estamos viendo estos tipos paseándose como Pedro por su casa con máscara, con artefactos bélicos listos para hacerle daño a la gente. Entonces dice aquí que la bancada de Morena sostiene su argumentación que no se pueden permitir hechos como la ejecución extrajudicial ocurrida el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo o el caos que atenta contra la población de Guanajuato donde muere una persona cada dos o tres horas. Las declaratorias se presentan horas después de que en el congrave panista el expresidente Fox dijo que buscaría un frente para frenar a López Obrador y a toda Morena. Entonces, pues esto es lo que se plantea y que no nada más se vaya, que no se cometa en un asunto político que en verdad, si lo van a hacer, que pongan una solución pronta y que no sea la panacea de los que quieran un hueso o que no sea la rebatinga por los poderes, por los cargos para ver quién saca más provecho de qué que no se convierta tampoco en eso porque eso va a ser muy importante y de comprobarse que efectivamente Cabeza de Vaca tuvo que ver con la ejecución extrajudicial de estas ocho personas pues que haya una responsabilidad penal y que se le detenga y que se le ponga en prisión porque no nada más ya por desaparecer los poderes ya el señor se va muy tranquilo y ya sin ningún castigo me parece que hay que poner el ejemplo de lo que se debe hacer ahora, vamos a ver también esta otra parte donde el PAN en venganza busca discutir también el día de hoy la desaparición de poderes en Veracruz donde gobierna también Morena que está en manos de el señor Cuitláhuac García allá en Veracruz dice el partido Acción Nacional en el Senado también pedirá que se incluya en la sesión de hoy la petición para emitir la declaración de desaparición de poderes en Veracruz luego de justamente la propuesta de Morena de desaparecer poderes en Guanajuato y en Tamaulipas entonces ahí va a ser el quien vive y se van a dar en la torre pero bueno, creo yo que no hay que perder la cabeza de ninguna de las dos partes entonces, creo yo que a la hora de la hora ningún gobierno estatal va a terminar por ser desaparecido eso es lo que creo yo va a reinar la cordura pero al final de cuentas si me parece que se deben tomar casas en el asunto lo más pronto posible y porque definitivamente esto tanto ocurre como en Tamaulipas como ocurre en Veracruz ocurre en Guanajuato ocurre en muchas entidades donde la solución no creo que sea desaparecer poderes así como así sino simplemente meter a la cárcel en el caso de Tamaulipas a quienes se esté ordenando las ejecuciones extrajudiciales y quienes obviamente no estén trabajando por el bienestar de su gente así que amigos pues esto se pone cada vez más fuerte esperamos que pronto se encuentre una solución mientras tanto yo despido este video déjame unos comentarios lo que se compite también en tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video